Analizar la oportunidad que se abre en Euskadi de libertad plena, cambiar impresiones sobre las actuaciones que deban abordarse para que la convivencia se normalice en la sociedad vasca y reconocer el trabajo y el compromiso de quienes han estado al frente del gobierno vasco en momentos difíciles. Estos son los tres grandes objetivos que han llevado a Lenda Cari a reunirse con sus tres antecesores. Los tres han expresado su deseo de que la sociedad vasca adopte las medidas necesarias para hacer irreversible el final de la violencia terrorista de ETA.